De hecho, panorama general de nuestro país hoy día. La costa del norte, cubierto desde Arica hasta la región de Coquimbo. Ya amaneció cubierto de nubes bajas, ha asociado a la... Baguada costera. Baguada costera. Pero luego la baguada sabemos que se retira, da paso al sol en la tarde, cerca del mediodía, así que vuelven a tener una tarde agradable y primaveral. La zona centro-sur, sin precipitaciones, con la presencia del anticiclón que nos aporta este cielo maravilloso que tenemos ahora. Lindo, temperaturas más altas a esta hora de la mañana. Ayer hizo mucho frío, hoy día era distinto. 4,7 ayer, hoy día 7. Se nota la diferencia. Pero se nota la diferencia. Se nota y hoy día la máxima a prepararse, porque si ayer tuvimos 25,8, hoy la máxima será de 28 grados en la región metropolitana. Mira, hoy día vamos a tener calorcito. Hoy día vamos a tener calor. Hoy va a ser el segundo día más caluroso de la semana. ¿Sabes que yo no estaba haciendo las tareas, Michelle? A ver, ¿cómo? No estaba mirando el pronóstico. No estaba mirando el pronóstico. Algo que contar. Yo no me voy a meter. Algo que contar. No estaba mirando el pronóstico más allá de lo que está frente a mis narices. Ah, ya. No he mirado lo que se viene para noviembre. Ah, no, ha estudiado la meteorología. No ha estudiado, ha sido el meteorólogo subrogante que debería ser. Más te gusta en invierno cuando vienen ahí. Pero les puedo adelantar algo. Mira, les puedo adelantar algo para esta semana, al menos en la zona central. ¿Ya? Hoy yo les dije, les di un tip. Tenemos el segundo día más caluroso. Porque el primer día más caluroso, y habíamos dicho que esta semana las temperaturas eran por debajo de los 30, pero hay un día que se escapa. ¿Cuál? El viernes de esta semana podríamos llegar a tener 30 grados en Santiago. Se nos viene. El viernes vamos a terminar con caluroso. El viernes vamos a tener un pic de temperatura, y luego volvemos a bajar. De esta semana, pero no tanto. Ah. 25, 26, por ahí. Y la próxima semana volvemos a tener otro pic de 30. El año pasado, hasta el año pasado, al antepasado, los últimos 10 años, en noviembre ya es como un infierno. Exactamente. Y ahora todavía no. Y ahora está bastante primaveral. No, está agradable. Está agradable. Sí. Todavía está grato. De hecho, en noviembre ya era difícil conciliar el sueño en la noche. Ya. Pero, ¿le va a costar que el calor despegue? Porque noviembre ya nos mantiene con temperaturas bien tempradas, bien agradables. Pero vamos a tener en algún minuto así como que ya se instalan las altas temperaturas como más veraniegas. Al menos durante la primera quincena de noviembre, no. O sea, durante la primera quincena de noviembre vamos a seguir así entre los 25, 27, 28. Llegamos un día a los 30, volvemos a bajar. Así vamos en esta oscilación que yo diría que nos conviene. Pero sí, además que oye, convengamos que después andamos quejando del calor. Sí, nos conviene. ¿Está rico así? Sí, está rico. Que la primavera sea primavera porque después va a tener tres meses de infierno. Sí, es verdad. Que después va a hacer mucho calor. Bueno, no sabemos todavía el fenómeno de la niña y esta que llega que no llega. Todavía no quiere llegar. Todavía no se instala. No llega el fenómeno de la niña, pero ya se fue el niño o se va el niño y llega la niña. Ah, mira qué bueno, mira. Lo que pasa es que tenemos tres posibilidades, niño, niña o neutro. Y en este momento estamos en una situación neutra tirando hacia la niña porque la temperatura va bajando en el océano. Pero tiene que llegar a menos 1.5 estable para que, digamos, empezó el fenómeno de la niña. Y todavía no podemos dar ese ya estamos acá. Se ha demorado, porque desde marzo que viene avanzando. Cuidado que viene la niña, cuidado que viene la niña. Se ha demorado. Se ha demorado y es súper. Yo creo que primera vez que los modelos no indican lo que realmente ha sucedido. Porque había un 80% de probabilidad que tuviéramos la niña en los meses anteriores. O sea, en el fondo no se ha cumplido lo que los modelos estaban pronosticando. Exactamente, porque ha ido variando mucho. Porque el clima en el mundo ha ido variando tanto que no han sido capaces de ir a la par de lo que ha ido ocurriendo. ¿Y qué crees que pasa? Porque yo creo que la temperatura en el mundo está muy alta. A nivel mundial tenemos una temperatura muy elevada. O sea, ha costado que baje la temperatura de la superficie del océano pacífico. Exactamente. Oye, te hago una pregunta. Y si ha costado tanto que baje, ¿es posible que la niña no se instale? Es posible. De hecho, tenemos hasta el momento un 49% de posibilidad de que la niña se instale. O sea, esta 49% ha ido bajando. Ha ido en... Si no se instala la niña, ¿en qué afecta esto a boca? Sí, ¿qué nos pasaría que haremos en neutro? O sea, ¿qué pasaría? Quedaríamos en neutro y yo diría que tendríamos una condición normal de precipitaciones y de temperaturas en nuestro territorio. No se intensificaría nada. No se intensificarían las lluvias en el... Altiplano. En el altiplano. No se intensificarían las lluvias en la zona sur en el verano. O sea, llovería menos. Pero en la zona central las temperaturas sí estarían un poco más altas. Porque la niña baja un poco las temperaturas. Ya. Pero eso quiere decir que podríamos tener un invierno normal, por ejemplo. Ah, pero es que ahí te va a ir. Me voy muy lejos. Ahí te estás poniendo muy goloso. Ah, muy goloso. Muy goloso. Porque estamos... Ansiedad. La niña la podríamos... Se está hablando de que ha bajado la probabilidad de la niña hasta el mes de marzo. Ah, ya. Del mes de marzo en adelante no se sabe nada todavía.